Vale, 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 ya estamos en directo, hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando el episodio directo número 15 ya de Watch Dogs en Play 4, ay que ganas tengo de jugar cada día más a este juego, vamos a hacer esto, click y... Vale, a ver, un segundo, vale, estamos, estamos, au, que leche me da, venga, vale, ya estamos, a ver, bueno, ya estamos en el acto 3, ya hemos conocido al hacker ese que ha creado en un principio el sistema CTOS, vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar hoy hacer varias misiones de campaña y yo creo que podemos empezar por una de las de... ¡Ostras, qué loco se está lo que ha dado! Vale, venga, pues vamos a hacer esto aquí y vamos a hacer esto aquí, bueno, lo que os digo siempre, podéis comentar, preguntar lo que queráis en los comentarios del vídeo del directo en YouTube, preguntarme a mí lo que queráis sobre el juego, sobre GTA, sobre la crew de GTA, Mandárselos de cualquier parte del mundo para que os conteste lo que queráis, vale, perfecto, ya me escucho bien, el directo, perfecto, y dadme un segundito más que vamos a ver, vamos aquí a la luz un poco, vamos aquí a la luz, ¿vale? ¿Qué grande? Eh... Voy a hacer esto, voy a poner en redes sociales Twitter y Facebook, lo mismo que me podéis comentar en los comentarios del vídeo del directo en YouTube, lo podéis hacer en Twitter también, abajo a la derecha lo veis, o en Facebook, abajo en el centro lo veis. Ya sabéis que os digo siempre que me sigáis en Twitter y Facebook para saber exactamente a qué hora haré los directos cada día. Ahora, estamos en directo en el episodio 15 de Watts 2, vale, y hacemos esto y esto. Bueno, podéis comentar también lo que queráis sobre la conferencia de Sony en el E3, lo que queráis. Vale, perfecto. Vale. Vamos a hacer por último esto. Venga, perfecto, ya estamos. Vale. Me he ido a... Chabaco legalizando canalvis. Volví, malditos, qué grande. Talagot, ¿cuándo crees que saldrá GTA V para Play 4? Una pregunta, bueno, para Play 4, Xbox y... A ver, ¿un coche o algo cerca? Ah, no, vale, aquí, aquí. Play 4, Xbox y PC. A ver, pues... Yo creo que he leído en la noticia que va a salir para otoño de este año, noviembre quizá, más o menos. Más o menos, voy a pedir un coche. Venga, este mismo. Ahí está, vale. Vale. Más o menos yo creo que saldrá sobre esa fecha. Vamos para la campaña navideña de este año que estamos. Yo creo que ahí lo tendrán bastante bien pensado. Otra cosa no. Tener los servidores mega bugueados en el online lo tendrán. Pero pensar bien las tácticas financieras para ganar el máximo dinero posible, eso seguro. Venga, vale. Bueno, ya estamos en el directo número 15 de Watch Dogs. Vamos avanzando poco a poco. Lo que tendría que haber hecho, lo que voy a hacer después de esta misión de campaña, va a ser... Lo primero voy a ver el árbol de habilidades. Vale, tenemos 11, look at that. Vale. Chabaco, ¿qué se pronuncia en la conferencia? Pues, aparte de varios juegos nuevos, Uncharted 4, Far Cry 4, luego Playstation TV, una serie de cositas. Vale, oh, esa me interesa. A ver, ¿esta por qué no podemos? En el modo cuadrigal, ah, eso lo tenemos que hacer. Ah, vale, aumenta la mira. Ostras, pero son 5 puntos, por Dios, es mucho. Bueno, empezamos por conducción, aunque esto yo creo que no me interesa. Conductor, todoterreno y conductor. Ah, yo creo que vamos a hacer esto, eh. Causa más daños en los choques a los vehículos enemigos, sí. Lo vamos a hacer. Ostras, pero son 5, pero no, es importante. Es importante porque siempre andamos en las persecuciones... Con líos y si choco, así a la gente parece que le hacemos más daños, ¿vale? Ostras, que se ha hecho de día, look at that, lul. ¿Vale? Venga, vale, vale. Ahora no llegamos por aquí, por Dios. Un nido... Un nido de parantia. Bueno, ¿qué es este sitio? Bueno, y cantando tú. Y cantando. Así que necesito una autorización de seguridad para la base de Bloom. Oh, acto 3, un nido de paranoia. Bueno. A ver, ¿qué vamos a tener que hacer en esta misión de cabo? Vale, estoy en posición. Y ahora estos helicópteros que... No me creo. No me creo. ¿Complicado, por Dios? No, pero ¿cómo hago? ¿Con un coche? No me creo que con un coche. Vamos, acelera, por Dios. Está súper lejos. ¿No tendré que haber pillado una lancha o algo, no? Pues que ya tengo dudas si tendría que haber pillado una lancha, ¿no? Tengo dudas. Vale, vale. Bueno, de momento lo estoy siguiendo bien aquí. Veo bien. Cuidado, que ahora hay tráfico. Vale, vale, va. No, yo creo que era con coche. Seguir. Estará ahí... Pilotando el helicóptero este... Tarado. No, no. ¿Tienes algún objetivo final? Jeh. Sí. Quiero saber a dónde va. Ah, vale, vale, pues no. No está ahí. Es una rutina. La sede de Bloom cambia el protocolo de seguridad todos los días. Vale, vale, qué grande. Se va a la salvación de un viaje por Pony con los nuevos encargos. De modo que el helicóptero nos va a conducir hasta el jefe de seguridad. Y ha encantado bingo. Jeh. Y ha encantado bingo, dice. Ay, no, que me voy. Corre, por Dios. Vale. Bien. Ostras, qué carretera más rara. No. Fail. Fail. Corre. Acelera. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Izquierda? No, recto, recto. No, no, no. ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va? Vale, vale. No. Vale, vale. Que no se vaya mucho, por Dios. Uy. Corre, corre, corre. Vale, vale, vale. Ahí está, ahí está. Ostras, qué tráfico. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Uno de ellos es el jefe de seguridad. Con acceso total. Uno. Jeh. ¿Te acuerdas de los que protesían el camión? Es la misma banda. La milicia de poni está formada por paranoicos. Sus rivalistas, gente antisistema, de los míos. O sea que no se andan con tonterías. Dicen con mi arma hasta la muerte y esa mierda. Jeh. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Nos tenemos que infiltrar a la base? Tenemos que esperar que aterrice el helicóptero, quizá. Ah, vale. Aquí el helicóptero para encontrar a dos jefes de seguridad que no te detecten. Uh. A ver, lo primero. Scáner de CTOS. Uy. ¡Ah, no tengo! Ah, vale. Puedo crear uno. ¡Oh, menos mal! Vale, vale, vale. Qué grande ya estamos. Bueno, a ver. Allí hay uno. Ostras, hay un montón. Ah, no, no, no. Eso todavía no son estos de aquí. Analizas desde el cielo para evitar que te detecten. Ah, vale, vale, vale. Ostras. Vale, vale, qué grande lo que da. Qué grande. Ese de ahí es nada, ¿no? Vale. Vale, vale. A ver este. No, este nada. A estos dos quizá. Buah. Ese de ahí. No. A ver. Vale, vale. Te tengo. Acaba con los dos jefes de seguridad de Bloom. Ostras. Esto es más que un club de armas. Tienen el control del ataque. ¿Eso es normal para Bonnie? Nada es normal en Bonnie. Cuando Bloom empezó a meter dinero en ese sitio, las cosas tomaron un giro extraño. Bueno. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ostras, vamos a estar aquí con el sonidito del helicóptero. No. Ostras, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo hago para infiltrarme si me está viendo el helicóptero? El helicóptero. Bueno, me creo. Ahora mismo no sé lo que hacer. Ahora que no me detecte el helicóptero, por Dios. Es que no puedo liarme aquí a tiros. ¿Me de este? No. O hay un Juggernaut aquí. Bueno, qué mala pinta. Esto va a estar realmente complicado, ¿eh? Uf. O sea, el helicóptero me va a ver. A ver, por ahí no puedo saltar. O sea, casi como si lo viera. Ostras, qué complicado. Vale, chamaco. Vendrá con las actualizaciones. Luigi Trans. Venga, vale. Saludos. Saludos, Luigi. Muchas gracias por estar. Bueno, Luis. Muchas gracias por estar. Hay un día más. Eh... Hoy no he tenido... No, me ve. ¿Podré subir por aquí arriba? Uf. Tengo dudas, ¿eh? No, pero... ¿Me lo puedo cargar? Yo creo que todavía no me lo puedo cargar, ¿eh? No, no puedo subir. No. No me va a ver. No, ¿qué haces? Uy, menos mal. Luis, lo que te decía, ¿no? He tenido tiempo en todo el día. Mañana me meto ya con tus miniaturas. Muchísimas gracias, por Dios. Has hecho un trabajo magistral. Muchísimas gracias. Esto es muy complicado, ¿eh? Uf. No sé si me tendría que liar a tiros, pero yo creo que no, porque se escaparían. Podría subir por ahí arriba, pero... Me va a ver el ángel de allí. ¿Me va a ver el ángel de allí? No, 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 no. Me ve, me ve, me ve. Uy, 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 uy. Uf, uy, 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 uy. Corre, 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 corre. Vamos. No, me ve el helicóptero, me ve el helicóptero. Vale, vale. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. ¡Vamos! Ya tenemos a uno. Toma leche, maldito. Sí, ahora el otro. Ah, vale, hackear. Mierda, no lo tienes. No lo tienes, pero vamos con el otro. No. Es que yo creo que no tengo que llamar la atención, por Dios. Ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a empezar a preparar aquí y me voy a empezar a cargar gente. Ah, vale. Me voy a empezar a liar. Ah, vale. Voy a explotar esto. No estaría mal que les pillase a los dos, pero no. Yo creo que no voy a llegar. A esto, sinceramente, a reventarlo. Saltar al arma. Pero uno de los dos espero cargármelos. A este, por lo menos. Corre, corre, corre. Vamos. Ahora. ¡Vamos! Toma, maldito. Bien, más. Distraer. No tengo a ninguno para... Explotarle lo que lleva encima. Es que es complicado. Bueno. Dios, estoy del sonidito de... A ver, es que encima... O sea, encima el otro está mega cubierto. Por Dios. Es que lo del helicóptero... Lo del helicóptero es lo que me mosquea, ¿eh? Nos está tomando el pelo, ¿no? ¡Ay! Nos está tomando el pelo, dice. Ah, pero a ver. ¿Puedo ir cámara por cámara? Es que no me acuerdo si puedo ir cámara por cámaras. Tengo que incapacitarlos. No lo sé. No, no puedo. No puedo hackearlo hasta que... No. A ver, voy a entrar aquí ya. No, no me deja. ¡No me deja! Ah, es que me revienta lo del helicóptero, ¿eh? ¡Buf! No, no, no. Vale, vale. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí, majo. Ven pa' aquí. Vale, vale, vale. Ven, ven, ven. Ven más. Ven más, maldito. Corre, 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 corre. Corre. Toma. Toma. Maldito, al suelo. Tira un cebo o algo, pero es que no, tampoco. Tampoco. Seguid alerta por si acaso. Podría bordear por la furgoneta por ahí atrás, ahora que me he cargado a... Dios, qué complicado con el maldito helicóptero esta misión. Ah, vale, me dice Alberto Lara. Hola, un día más contigo, Dalagot. Vale, qué grande, Alberto. Muchísimas gracias. Felipe. Hola, Dalagot. Grande. Qué grande, Felipe. Chamaco. Mata al que maneja. Es buena idea. Lo que pasa si... ¡No! Uy. Lo que pasa, sinceramente, es... Vale, vale, corre, corre, corre. Lo que pasa, sinceramente, es que no sé si me da por válida la misión, si... Vale, vale, vamos, vamos. Si... Si abro fuego. Me tendría que cargar, eso sí, al de aquí arriba, eh. Pero no sé cómo llegar. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No! ¡Buah! ¡Qué chofa! ¿Me ve aquí el helicóptero? Es que no sé si me... No, sí, 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 me ve el helicóptero. ¡Buah! ¡Buah, buah! ¡No, me va a ver ese! ¡No! ¿A los proto? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es que me va a ver... Me va a ver realmente el otro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Buah, está mega complicado esto! A ver, tengo para explotar uno ahí. Vale, vale, vale. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Vale, vale, vamos, vamos, vamos... ¡No, cuidado! ¡Dios! Es que yo creo que no me interesa llamar la atención, ¿eh? Porque quiero bordear por ahí atrás. Vale, vale, ya he dado la vuelta al helicóptero. Vamos. Vamos por aquí, detrás. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Qué potra! Vale, vamos, vamos, vamos... Por aquí detrás creo que vamos bien. ¡Ay, que no veo nada! Vale, vale. Bueno, tenemos una posición buenísima ahora mismo ya. Bueno, vamos a esperar a que dé la vuelta al helicóptero. ¡Ay, qué buena! Vale. ¡Eeeh! ¡inese en GTA 4! ¡Qué gran noticia! GTA 5 para Play 4. Solo falta que anuncien una red... Un RED DEAD y me compro la consola. ¡Ja! ¡Qué grande! Pues es verdad. Sí que sería buena noticia. También otro Red Dead y a parte, por supuesto, buenísima noticia. El tema de GTA V Para Play 4 Para Xbox y para PC Buenísima noticia Juan Tesoros, salúdame Dalegote Espero jugar contigo hoy a GTA Vale, que grande, Juan Tesoros, por supuesto que jugarás hoy Por supuesto Ostras, pero no ha pillado bien No ha pillado bien el helicottero Porque ahora van a venir estos ¿Ese se da la vuelta? No, ese no se da la vuelta Ah, sí, 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 corre, corre No, no, justo me viene Vamos, vamos, hackea Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí No, 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 no Elimina a todos los miembros de la milicia o escapa Uy, me voy de aquí echando patas Vámonos, vámonos, vámonos Qué grande, Aiden Vaya misión más épica de sigilo que has hecho Por Dios No, no, vámonos de aquí Pero ya, que me trabo con la señal de stop Ah, vale Qué grande, tenemos ahí nuestro coche de antes Vale Qué grande Cómo te quiero, Aiden Qué buena tú Al final lo hemos podido hacer, eh Vale, vamos Un hilo de paranoia Vamos, misión cumplida Qué buena Bueno, teléfono Uy, dos mil de experiencia Acto dos de seis, acto tres Escucha Estoy programando un pequeño virus Para borrarme de su sistema Joder, qué bueno soy Y entonces me cuelo en Bloom Con mi acceso y tu código ¿Cómo es la seguridad? Ah, buena pregunta Digamos que es Densa Densa, dice el otro Pues vamos a aligerarle un poco ¿Entreas alguna de sus entregas? Claro que sí Envíame sus rutas y montemos jaleo Vale, vale, vale Qué grande Eh, Felipe Dalgote es el mejor Qué grande, muchas gracias Eh, oh MSM Mega Super Mario Buenas Dalgote Muy buenas Gracias por estar ahí un día más Cómo os quiero a todos Vale, Sergio98 Dalgote Esta tarde he hecho dos carreras épicas Una de troll de motos Y otra de parkour de bicis Te voy a pulir en el pulso ¡Ja, ja, ja! Qué grande, Sergio Vale, vale Perfecto Las jugaremos Ahora después Vale, vale Por supuesto Que las Vale Que las jugaremos Ahora después Bueno Mmm Interesante ¿Queréis que hagamos otra de Otra misión de campaña Seguida? Igual sí Porque vamos un pelín retrasado Respecto a las Bueno, es que hay un montonazo De actividades Por Dios ¿Cómo vamos en la rueda de progreso? ¡Oh, 35%! ¡Ja! Qué bueno Bueno, no me creo Que hay tres Hay que cien Cien Por Dios Ah, vale ¿Listo? Investigaciones Tráfico de personas Joder, hay un montón de Ostras Si me de mis juegos No he hecho ninguno Por Dios Tengo que hacer Ah, vale Luego el tema Ah, vale Segmento en línea Carrera en línea Hackeo en línea Y descifrado en línea ¿Vale? Qué grande Vale, perfecto Pues venga Vamos a hacer otra Así, la siguiente D Venga, vamos a hacer aquí Y aquí Perfecto Roberto Carlos Hola Qué grande Roberto Muchas gracias por estar ahí Un día más Muchísimas gracias Por estar un día más aquí Vale, perfecto Pues venga Vayamos a la próxima Misión De la historia principal Oh Fuerza imparable ¿Tú qué ves? Vaya título Tan épico Oh, estamos en el bar De la otra vez Venga, iniciar sesión Va A ver qué nos depara Esta misión Acto 3 Fuerza imparable Acto 3 Misión 3 De las 6 que hay En el acto 3 Oh Acaba con el convoy Antes de... Bueno Esto va a ser tipo La de... Vale Esos tipos Siguen una ruta Bastante directa Muchas oportunidades Vale, vale, vale Corre, corre, corre Vamos aquí Ostras, qué buena este coche Vamos, monta Se va a enterar Vamos a preparárselas Como... Como hacemos siempre Corre Que no me da tiempo Por Dios Si ya están ahí Ah, no, no, no Aquí, aquí, aquí Corre, corre, corre Se van a enterar Se van a enterar Se van a enterar Vamos Saca el lanzagranadas Ese tan épico que tiene Seiden Vale, qué grande Ostras, se han parado Aquel semáforo Se van a enterar Se van a enterar Chamaco, campaña Vale Vale, chamaco, grande No, desde aquí Desde aquí mejor Que narices pretende Se van a enterar Vale, toma Toma Vamos Vamos Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Que le tenemos ahí Vamos, qué grande No, 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 no No, por qué ¿Por qué? Pero si es un De estos Juggernaut ¿Cómo me lo cargo? Por Dios No, no, no Sal de aquí Sal de aquí Por Dios Pírala No, no, no No, pilla otra vez La No Toma, maldito Fuerza imparable Ostras Ostras Pero si Solo ha sido eso Simplemente No, no, no Por Dios Que venga la policía No No, encima no tengo No tengo cortas señales Corre, crea No No Uy, 87% Vamos Vamos, dame tu coche Maldito Sal de aquí Por Dios Vale, acto 3 Yo, si No Ay, mierda Justo Que pena Vamos De aquí Por Dios Vamos a golpearlo Recibido Vale, vale Tapa eso Tapa eso Vale, que grande Vale, vamos Derecha, derecha Corre, corre Corre Sal de aquí Por Dios Izquierda Hay volardos Vale, vale Ostras Esto como corre El otro Que pena No me sigue No Vale, vale Se la ha pegado Se la ha pegado Ostras Si, una caca Se la ha pegado Sigue ahí Vale, vale Vale No Dios A que he preparado A que he preparado Y bien Preparado Además Voy a golpearle A ver Como es el nuevo Punto de habilidad De que destrozo Mucho más El coche de ellos Hay que pillar Semáforos Si no A ver Dios Tengo problemas Vámonos Por el poblado No No Dios Que mal Es como cuesta Irse de la poli En este juego Vale Tenemos que ir a la tienda De Tobias Ahora sin faltear Recargar todos los Que curva Bastante ha hecho Si he vuelto Al mismo sitio Tenemos que abatirlo Voy por el flanco Atentos Dios Es que lo malo Que no hay Semáforos Aquí No 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 Encima Encima Vale 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 Entramos Entramos Aquí en la zona De semáforos Bien Ay no Se lo había dado Vamos Se ha enviado Un coche No me viene De cara No me lo creo Corre Corre Metete aquí Metete aquí No Encima me ven Encima me ven Dios Que mal Que complicado Es eso De la poli Ostras Vamos Que se la han pegado Ahí Corre O sea No me creo Que preparada Acabo de hacer Dios Eh Oh Que épico Ja Que grande Vamos Vamos Que buena Vaya potra Si brigada Sospechoso Desaparecido Vale Perfecto Vamos a la tienda De Tobias Que es esta de aquí Eh Y venimos Si por aquí Que suele ser Lo más cercano Si vamos a comprar Apagón Cortar señales Escánero del CTOS Je Eh MSM Ah es verdad Eso de la pistola De oro Ya la compré Solo a 30 puntos Uplay Vale Roberto me da la risa Cuando dices Se va a enterar Se va a enterar Que grande Tranquilo Haremos mucho En Chicago Está preparado El virus Más o menos Más O menos Más Funcionará Creo ¿Qué significa eso? Me voy a meter En la boca del lobo No seas dramático Tú llega a los servidores Esto funcionará Y tú eres la leyenda De la que tanto Hablaba Clara ¿La qué? ¿Quién? Da igual Vale, vale O sea El T-Bone este No sabe todavía Quien es Bad Boy O Clara Vamos Uy ¿Qué pasó por encima Un coche? Dios Esta es la ciudad De la lluvia Por Dios Quita de en medio Maldito Vale Venga Vamos donde Tobias Y O sea La misión 3 Ha sido simplemente Un tipo Convoy militar ¿Vale? Ostras Eso sí Con la diferencia Que me venía Un Juggernaut Pero bueno Me lo he cargado Y listo Por cierto Hay un punto de habilidad Que en el momento Yo es que he ido Mejorando a Aiden Según lo he ido Necesitando Es decir Si un punto De habilidad Mejora Yo que sé O La conducción O Las armas Y lo he ido Necesitando eso Pues lo he ido Mejorando Y ahora Como He necesitado Lo de Incapacitar al Juggernaut Y no lo tenía El próximo punto De habilidad Será Poder incapacitar A los Juggernaut Vale Cebo Venga va Vamos a comprar Que tenemos 82.000 dólares Vale Explosivo Perfecto No te habrá seguido nadie Potencia O cortar señales Que buena Scanner Perfecto Y apagón Ya tenemos Que grande Tobias Como te quiero Ostras Eso si Me he gastado 10.000 No Cuanto me he gastado Da igual Da igual Venga va Vale Perfecto A ver Que hacemos Ahora Podemos hacer Esta de aquí Que está cerquita ¿Qué es esto? Contrato de agente Llega hasta el conductor Objetivo Y hackea sus datos Vale Estás guapa Estás guapa Este tipo de partidas Dios vaya rayos Que caen en la ciudad Chicago Vale ¿Cómo llego allí? Bueno Voy a dejar el coche aquí Venga Perfecto Perfecto Bueno A ver Esto nos tenemos que Poner lo más cerca posible Del coche Que perseguimos Venga Iniciar contrato Agente Vale Vale Resumidas cuentas Irlo más cerca A su coche Hasta que se complete El 100% Y después Cargarnos Al maldito Se va a enterar Como dice Roberto Se va a enterar Jamaco ¿Cuánto tiempo duramos? Si te refieres ¿Cuánto tiempo va a durar El streaming? Llevamos 32 minutos Media hora Pues yo creo que Lo podemos dar Media horita más Media horita más Al streaming Y después GTA V Bien Episodio 37 Ya Directo 37 Que bien Por Dios 37 directos Ya quien lo diría Desde que empezamos Vamos Ya está Es este No, no, no Corre, corre Vamos Que se ha enterado Se ha enterado ya Se va a enterar Se va a enterar Epa, epa Vale Que grande Ostras Aunque luego vienen Sus esbirros Viene luego su gente Y nos la prepara Acelera Maldito Venga va 30% Vale Luis No, ¿por dónde va? Ostras Vale Ah no Que se nos escapa Corre Acelera Vale Venga Ya está Vamos ¿Por dónde va? Vale Cuidado Ay Que se nos va un poco No Uy Ay Que me paso Oh no Y viene la poli No me creo ¿Qué es esto? ¿Cómo que aprovecho ahora Envístelo? ¿No? ¿No ven la liés? Ah vale Si van por mi Por el carril contrario Iban Que yo voy por mi carril Maldito ¿Vale? Ah vale Vale Ostras Lo que es que me persigue Venga va 82% Vamos Vamos Aidenpears Tú puedes No Voy a arreglarle el día Me voy a arreglarle el día Dice Se va a enterar Vamos Vamos Que ya está Eh no Vale Corre Corre Ahora me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar Yo sigo no entendiendo Cómo no se puede disparar Desde el coche O tirar granadas O algo Por Dios Sigo sin entenderlo Me imagino que esto lo harán En una actualización Que se pueda Pues si no 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 Cuidado A ver ¿Qué puedo hacer con este tipo? Nada Cuando vengan semáforos Y esas cosas No hay más O volardos O cosas A ver si a la salida De este parque Hay algo Ostras Se lo ha cargado No Ah Que pena ¿Por dónde va? No 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 Que vuelco Es que hago con este tipo Por Dios Si tengo que esperar A semáforos O cosas Vamos Vamos Que te choco Maldito Toma No 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 Vamos 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 Ah Que pena Vamos Vamos Le estoy trazando el coche Bien Vamos Le voy a investir Corre Corre Sale del coche Intenta alargarse No No Pensaba que no le andábamos El coche Vamos Vamos Un último golpe Un último golpe No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no Se va No 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 me creo No me creo Ay que mal Pues encima me disparan Desde atrás No Ah que mal Hecho la Ah no puedo mirar Hacia atrás ahora Porque tengo que disparar En el pie No Encima me vienen Con los coches No Que mala pinta Y no me atropellan Y no me atropellan Lo que da Ay no 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 Me revientan Me revientan Me revientan No 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 Vamos Uy Uy Vale 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 Se va a meter por ahí No sé a dónde va Vamos 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 Que aquí no entran Vamos 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 Corre corre Ahora le puedo disparar No Corre Vamos 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 Toma Maldito Corre corre Protégete Sal de aquí Sal de aquí Vale que grande Como corro Ya te digo Como corro Ah no 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 Se van a enterar Se van a enterar A ver vale Vale que grande Carga Carga recarga Vete de aquí Recarga No ¿Dónde están? Vale que grande ¿Quién queda? Ah en el coche En el coche En el coche Vale toma en toda la cabeza Solo queda uno Solo queda uno Vamos recarga No Ahí arriba no Por Dios Vamos Ya está Vale que grande A ver cuánto he llevado Ostras tú Vaya explosión Casi la preparo A ver cuánto Ah no me he puesto Cuántos convois Llevao Bueno o no me he fijado Quizá O no me he fijado Vale venga ya estamos Eh Ay me voy a quitar De este cacho Ruido Ay vale Ya estamos A ver Eh Adolisca 12 Algo que eres grande Llegarás a 50.000 subs Que grande Muchas gracias Por esos ánimos Poco a poco Y más Vale que grande Adolisca Oh sediaz Sediaz gamer log Saludos Oh que grande sediaz gamer log Saludado quedas Saludado quedas Eres nuevo Muchas gracias por estar ahí Eh Roberto Carlos Tienes más de 300 vídeos Empezaste en Youtube Hace mucho Yo me suscribí Cuando empezaste a subir Las misiones en oro Que grande Roberto Pues mira El canal lo creé Creo que fue un 13 de abril De 2013 O sea El abril El 13 de abril pasado Hizo un año El El canal Vale vale Que grande Roberto Bueno Yo creo que vamos a seguir Con la Historia Principal Vale A ver Ah vale No estamos muy lejos Bien Ostras Me va a hacer Dar una vuelta Terrible Aunque puedo hacer Esto Lo intento Aunque puede salir Fail eh Lo voy a intentar Pero puede salir Fail Venga vale Vale Eh Juan Eh Guidoni Buenas Como estás Saludos desde Argentina Vale que grande Juan Muchas gracias Saludado Saludado Quedas Saludos desde España Argentina Que grande Aquí son las Aquí es la Una y diez De la noche De la madrugada Disponiendo los que queráis Que horas en vuestro país La hora y vuestro país Vale Que grandes Muchas gracias Muchas gracias Juan Por estar ahí Participativo Adoliscan Los derrapes Los derrapes Parecen de Mario Kart Pues efectivamente Son en plan así Un poco de dibujo animado El tema de los derrapes En este juego Si es verdad Si Eh Ah no Me lo he pasado el puente Me lo he pasado Ostras Encima este coche Vaya chusta Que he cogido de coche Para hacer el salto A ver ¿Hay salto aquí? Ah en esta igual No hay salto eh Quita de en medio En esta igual No hay salto A ver Ostras Pues no hay salto Desde aquí Menos mal Que no lo he intentado Bueno pues Si hay que dar toda la vuelta Prefiero hacer este inicio rápido Vale Perfecto Eh Juan GTA V se viene para PC En diciembre Jojo Efectivamente Lo hemos estado comentando Antes Juan Eh CDA Gamer Oh Colombia Que grande Saludos desde España Colombia Muchas gracias por estar ahí Vale A ver No me dejan una motito O algo Pues venga Vamos a pedir una moto Eh 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 Venga va ¿Dónde está? Que grande Thank you so much Je Vamos déjate de líquidos Y dime que funciona bien ¿Vuelve a dar? Uy Que me la pego Vamos Lol Je Uy Toma leche Que me he dado Je Venga vamos Lol Je No Uy Uy Dios va haciendo eso Vale vale Ostras El futuro está en Bloom Oh Interesante título Ay No por dios Es que me confundo Que hay que mantener Vale Vamos Oh Acto 3 El futuro está en Bloom Eh CDA Gamer Oye God Estás Una y diez Despierto Despierto No duermes God Roberto ¿No tiene puntería automática? Si Si estás protegido No será fácil No será fácil Y yo soy un punto gigante En su radar Pero cuando lo consiga Tendré a Raymond En el bolsillo Perfecto Eh A ver que iba a hacer Vale Vea Eh Roberto Si hay Si hay puntería automática Pero yo creo que tienes que estar Eh Vamos a cubierto Y tienes que estar con la Mira blanca Apuntando bastante Hacia el objetivo Y entonces Sales de la cobertura Apuntando Y te apunta directamente Pero si estás Si apuntas Hacia el techo Hacia el cielo Y eso No te hace como GTA 5 Que por ejemplo Es muy claro Vale vale Infiltra de Bloom Y que te vean Perfecto Vamos a dejar la moto aquí Para salir Lo primero Vamos a hacer Va a ser Análisis Scanner del CTOS Vale Hay 4 a la izquierda Y 5 a la derecha Hay 9 en total Uh Not good Not good Uy Y ese Ah está mirando Aquí vale Pero no he entrado A la zona roja todavía Perfecto Venga va Esos likes La gente de Youtube Vamos a dar a like Que me ayudáis un montón A seguir aquí cada día Con vuestros likes Venga va Tras a ver Va por aquí Igual imposible No Si 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 Por aquí descartado Hay una puerta aquí A ver si la puedo abrir Ah está cerrada Pero voy a sacar Por donde va Ah va por dentro No es cierto Vale hay una cámara ahí A ver la puerta Por donde va la estela Ah creo que va a estar aquí Detrás a la izquierda Necesito otra cámara Vale Esta Esta me va a doler Ostras no Pero está detrás Ah está detrás de No puede ser Que otra cámara Lo puedo hacer Por dios Está justo aquí En el muro De la izquierda En un principio Ah que pena Esta no me da No imposible A ver Ah es eso de ahí Pero no me deja Entonces con que cámara Lo tengo que hacer Si la furgoneta Esa no me deja No Ah que rabia Está aquí detrás Justo Ah igual lo puedo hacer Desde esta ventana A ver A ver Ah tampoco Está allí No tampoco Lo puedo hacer Que rabia A traer Esta cámara Tampoco No No Dios No puedo abrir Esa puerta desde Ah esta de aquí Ostras Desde esta de aquí Tú Vale que grande Vale 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 Ostras era complicada Tú esa puerta Vale vale Corre 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 Vamos que vamos a enterar Interferen sus señales Corre Una avería corriente Dice el otro No que me ve el de ahí De frente Tú Ah vale no Estoy tapado Estoy tapado Bien Vale Bueno lo primero Es evidente Que tengo que ir A por Ese de ahí Uy no me ha visto El de la derecha Menos mal Estras de aquí ¿Cómo entro? Bueno ya voy a poder Entrar por aquí Vale Corre 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 Toma Maldito Toma leche en la cara Vale Que grande Hackear Oh Cámara Vale esto ya lo hemos hecho Que grande el laptop Oh Vale vale Ostras Vale vale Ah vale Claro Hemos abierto todo Uh Vale vale Perfecto Lo único Ostras Ostras Fácil esto Vamos a ver Si la podemos liar Por aquí Vamos a ver Si la podemos liar Por aquí Explotar Vale A ver si la revienta Vamos A ver si la revienta Vamos Vamos Encima he matado a dos Ja Que grande Me parece que tenemos compañía Dicen Guau Aquí hay más de nueve Yo creo Vale está este Y este Ah no este Corre Corre Vamos a ir a por ese Que está solo Se va a enterar Se va a enterar Vamos 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 No ¿Quién me ha visto? Dios Casi Si si Ven Bajo Ven Que te quiero mucho Ven para acá Team Colding Si no ves nada Ya verás lo que vas a ver ahora Toma No No ¿Quién me ha visto? Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte Iba super bien Nico, Johnny, Johnny Hola Dale God Que grande Nico, Johnny Vale Saludado Quedas Saludado Quedas Nico, Johnny Que grande Dios Que rabia Me da estas cosas Que no me vean No hay problema A ver Cómo es posible Que haya gastado Un cortarseñales Por Dios Y no Pero por qué no me salen Los enemigos No entiendo Encima me hacen Gastar dos Está diferente Esto No entiendo nada No, es que no me deja Tendré que salir De la zona Como antes Es que lo voy a hacer Porque si no Luego se me escapa Alguien La vuelvo a preparar Que rabia me da No sé ahora Por qué no deja No lo sé Ojo, si es que están Los de siempre Que rabia me da Encima ha gastado Cuatro Que rabia Por Dios No, encima hago esto Corre No, no me da tiempo No me da tiempo Que rabia Por Dios Corre, corre, corre Corre Vale Toma leche Ay, qué rabia Me ha dado eso Con lo bien Que lo habíamos hecho Por aquí está complicado De ganas Yo creo No voy a utilizar Cámaras Que no decía Aquí yo De nada A ver Si este Podemos explotar Dios Ahora encima Este no lo podemos Explotar Qué rabia A ver a este No, este tampoco Por qué Vale Entra cámara Detectores o nada Explosivo detectado Vamos A ver Vamos a A ver Corre Muérete 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 Vale Qué grande Dios Vaya eco Que han hecho Venga Vale Vamos Así es que Encima está El punto Si hay Ya le han visto A un cadáver Uy No habrá visto Ese quizá Antes Ay, por cierto Qué es lo que Hay que utilizar Perdemos el tiempo Se ha ido Buah Qué pena Antes me he cargado Dos Buah Que no Vengan dos Servidos aquí Que me las Preparan No, 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 no No, 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 no Vale Aquí creo que estoy bien Ya Vale Vale Voy a ir A por aquel De allí Ostras Es que Están Cuatro Tú Con cuatro Es complicado De narices Puede que aún Hay alguien Claro que hay alguien Estoy aquí Detrás del Murete Buah Qué complicado Vale, vale, vale Pero ya se han ido Corre, corre Corre, corre Por aquí Por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Toma leche Maldito Al suelo Grande Aiden Como te quiero Oh ¿Y esto para qué es? No se lo que he hecho Sinceramente A ver, viene por aquí Ah, ostras Mira la puerta esta Había un montón de Corre, corre Yo creo que no me van a ver Creo Pero Antes también he creído Vale Vamos Toma el suelo Corre, corre No me ve nadie Usar Corre, corre, corre Esto valdrá Vale Vamos Uploading Identidad reconocida Jefe de seguridad Conexión de red de seguridad Acceso concedido Analiza La caja del CTOS Uy, cada vez se complica más esto Vale, siguiente Subir al piso Vale Cuidado que Hay dos Cuidado Que hay dos Y por cierto El otro no sé dónde está Y eso es grave Ah, vale Se mueve el otro Sinceramente no sé dónde está Vale, vale, vale Se lo voy a preparar A ver si le revienta A ver si le revienta Vamos, vamos, vamos Explótate, explótate Explótate, explótate Explótate, explótate Explótate Vamos Corre, corre Que vaya este Que vaya este Vamos Vamos Vete a ese Que estás tú solo No busques tanto No ha podido irse Empezar a buscar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Toma Toma Toma, malito Al suelo Vale, que grande ¿Cómo te quiero, Aiden? Bueno No, no, no No Uh 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 Buah Salvado por la campana No pierdas tiempo Busca Ostras Ostras Tu visión de aparecido Por Dios Que limada Si, si, si Ven, ven, ven Ven para acá, majo No, pero no te bajes Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Toma Vale, que grande, Aiden No, no, no Corre, corre Sale aquí Uy Otro Otro Vale, que grande Que vengan Me interesa que vengan todos Si, si, si Mejor, mejor Mejor que no veas nada No, no, no Vale, que grande, Aiden Como te quiero Ostras, tu Vienen dos Que, ah, que Que peligro No, 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 no Vale, vale, vale No O sea, no me lo puedo creer Esa es otra A ver desde donde me deja Ahora Boa, desde aquí Si, pero a ver Cuantos hay Una no me deja Encima Que rabia Donde estoy Por cierto A ver, se me ha dejado Encima Se me ha dejado Aquí dentro Por Dios Encuentra y aquí Te iban las cajas Del ZS Tengo que seguir Ahora A circuitos A ver Es que ahora me van a ver Si es que no sé Donde está la gente No, no, no Si hay otro Hay Dios Que complicado Es que no sé Por qué no me deja Analizar Este no me va a ver Pero claro El problema es Igual me interesa Me interesa Reventarle Si yo creo Lo voy a hacer Para que Es imposible Vamos, vamos Reventate Toma, maldito Ah, vale Me interesa No, pero Estoy Van a venir Van a venir Estoy muy mal ¿Vienen? Vale, vale, vale Esos no vienen Ahí solo se me mueven Vale, vale, vale No, no Estoy súper mal Aquí Estoy súper mal Vale, si aquel no me ve Corre, corre No, otra vez No entiendo ¿Quién me ve? Ah, qué rabia me da A ver Vale, solo quería hacer El problema Den likes Vale, qué grande Adolisca A ver Luis, si cambias la cámara Donde sales Del lado contrario Para que no tengas Que quitarla Para mostrarnos Lo que pasa A ver Y si cambias la cámara Donde sales Del lado contrario Para que no tengas Que quitarla Para mostrarnos Lo que pasa Ah, no entiendo Con tu comentario Luye Eren Ismael ¿Algo te enteraste De que GTA Sala por APC Este otoño? Vale Cansino Estaría bien Que se pudieran esconder Los cadáveres Como Hitman Efectivamente Efectivamente Cansino Es otro apartado Yo creo que lo deberían De Que lo deberían De De poder hacer A ver Es que esto ¡Qué mal me está Apareciendo esto! Corre, vamos No, no Es que me va a ver Ese de ahí Me va a ver Ese de ahí Bueno, no sé Cómo no me ha visto No sé cómo no me ha Bueno A ver Voy a hacer esto Vale, ahí hay otro De ahí arriba ¿Qué hago? Bueno, no sé Lo que tengo que hacer Yo voy a lo mío Esto va a estar Realmente complicado Con lo bien Que íbamos antes Claro Antes estábamos Ahí arriba A ver ¿Por dónde va la otra? ¿Dónde estaba antes? ¡No! Activar ¡Ostras! A ver No se puede ver nada Encima luego Hay otro ahí Arriba ¡Bah! ¿Hay alguien más? ¡Bah! Hay otro ahí Ahora se no mira Por otra parte ¿Qué hace esto? Si se puede saber Del paralel solar Vale, vale, vale Se mueve en plan Vale, vale, vale Pues vale No es asunto mío Corre, 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 corre Vale, 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 vale Ahora en cuanto se lo pillo Igual desde aquí no me ve Igual desde aquí no me ve Igual desde aquí no me ve Vale Vamos Vamos, ¿qué quiere decir esto? Que todas las incapacitaciones se hacen en sigilo Por mucho que grite el otro ¿Esto? ¿Dónde está? Ostras Vale Vale Vale, el filtro de la red de Bloom Vale, vale, vale Bueno, ya hemos hecho con nosotros otro punto Menos vale Es que esta misión era Esta Misión Estaba dentro del fácil Vale, vale Yo creo que podemos venir otra vez aquí Sin que nos vean Vale, vale Vamos Ostras, pues al final con la tontería Me he subido hacia arriba Pensando simplemente para matar Y me ha venido bien Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Estamos bien ahora aquí Vale, vale No tengo problemas de tiempo Así que perfecto Vale, empezamos desde ahí arriba Vale, vale Bueno, lo primero Esto siempre así Vale Vale, esto desbloqueamos Y tenemos que bajar aquí abajo Vale, perfecto Esto Vale Vale Y ahora aquí vamos a dar Uy, que buena Vale, la última Ostras No, esto hay que cambiar Uy Ah, vale Ya está Bien Ostras Estaba con tiempo Hay que pensar, eh Jeje Con cien más grande No Hay un montón aquí De desbloqueados Vale Bueno Esta vamos a hacer Ah, vale Perfecto Lo mismo Esta Vale Perfecto Lo mismo Esta que la vamos a dejar así Vale Esta la vamos a dejar Para ahora Así Vale Ahora en cuanto abramos esta Vamos a desbloquear Estas dos de aquí Y después rápidamente Desbloqueamos esa Corre Vale Tenemos una Otra Y la última Viene por aquí Ah, no, no A ver Ah, no me da ¿Por qué? Vale, ahora sí Ahora sí Creo que ahora sí Creo que ahora sí Vamos Vale Instala el programa Cuando hayas instalado El programa espía Este lanzará un virus Vale, que grande Vale, que grande Cargando virus Bueno Si no lo digas muy alto No lo digas muy alto Majo Igual tiene sistemas nuevos O cargando virus 60% Damien Brins ¿De qué va esto? Ya veo Hágalo pasar Sí, señora Bueno, ya está el virus dentro Qué grande T-Bone Ya está Nombre limpio Y programa espía dentro Ja Sí Me llegan notificaciones Muy bien Y ahora Sal de ahí Un segundo Ha aparecido un nombre En los servidores Conozco a alguien aquí Voy a comprobarlo No la cagues Aiden Esos tipos no son unos palurzos Bueno Iré pronto Localiza la reunión De Damien Cámara Bueno, vamos a hacer Que pillar a este Estoy casi seguro Date la vuelta A ti hay zumbi Y todo Las cámaras ¿De qué edad? Vale A ver ¿Qué hay aquí? Ah Va a abrir puerta ¿Va algo? Vale, vale, vale Oh Esa se la Corre, corre Una cámara Una cámara Vale, vale Bien Ostras, es Damien Debería saber que tengo Material dedicado sobre varios Ejecutivos del CTOS ¿Qué tipo de material? Material del caro Relájese Esto no es un santaje ¿Tenés dinero? Sí Es sencillo Puede quedarse el material Hay pocas cosas sencillas ¿Cuál es su precio, señor Brink? Quiero entrar al CTOS Le daré a Kenny El material E incluso a Justiciero Cuando acabe con él Bueno Lo sé Lo sé La gente de arriba No lo permitiría Pero no tienen por qué saberlo Y Kenny está aquí mismo En Podí Perfecto Qué conveniente, ¿no? Discúlpeme Bueno Qué mal asunto Se va a enterar este Ayudar Te vas a enterar Como que la peine Sal de pluma Y tanto que voy a salir No, 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 no No, uy Corre con esa alaqui ¿Me mató? Ah, no, no No puedo salir por aquí A ver No, no puedo Ah, vale, vale Pues la puerta trasera Está de aquí Corre Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ven, ven, ven Por la puerta esta Aunque sinceramente no se Ah, vale Vale, vamos Vámonos de aquí Vale, qué grande Ja Vamos Vamos, qué buena Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, acto 3, 4 de 6 Vale, vale Qué épico, Eden Vas a tener problemas Bloom te encontrará Creo que te confundes Porque recuerdo claramente Que te envié allí Para que me borraras Del radar de Bloom Bueno, funcionó Solo que la militia va a por ti Algunos días Debería escuchar esa voz Que me dice Que me quede en la cama Algunos días, sí La madre que me parió Vale Date prisa Coño Bueno Vale Bueno, pues he estado Haciendo unas pruebas A ver ya para Esta semana Para la semana que viene Empiezo a subir Minecraft Al canal Hacer directos de juegos Del hambre o lo que sea Que tengo muchísimas ganas Luitrans Me refiero a la cámara A donde sales tú jugando Hay veces que nos enseñas Los marcadores O experiencia Pero tienes que desactivarla Para enseñarlos Vale Vale, vale, vale Te refieres a mi A mi careto A la hueca Como la muevo La hueca Vale Eh Vale Luigi, gracias por la información Estaré más atento Para todas esas cosas Quitarla Roberto Carlos Se me fue la luz ¿Qué he pasado todo este tiempo? Bueno Ha estado súper interesante Bueno, nos hemos tenido que Infiltrar aquí En la base de Bloom Hemos tenido que meter Un virus para Que borrase De los datos A Tibón De la base de datos Me voy a quillar Haciendo el chorra Haciendo el chorra Con la hueca Vale, Adrián Vale Venga, vale Bueno Perfecto Pues nada Sinceramente Dios Este acto 3 Es todo en esta En esta isla Vale, vale, vale Hay puntos azules Ostras Pues igual no he acabado La misión No me creo Vale Si no he acabado La misión Por Dios No sé qué hago ¿Dónde está mi moto? Vale, vale Pensad Pero si me había puesto Contacto No No me he enterado No me he enterado Que nos llama Es que no ponen Los puntos azules No Uy Dios GTA ya hubiese salido Uy Qué locura Ya hubiese salido Disparado Ábre, qué épico Uuuh Qué grande No Uy 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 Cómo los hemos limado Me he acabado Otro salto Uuuh Vale, qué grande No, no ¿Por dónde voy? Dios, vaya leche Que me hago contra el poste Vale, qué grande Aether Bueno Ya está Estoy escondido Espero que se te den mejor Las armas que a estos tíos Ja Ostras, tú Si tiene vida No me creo Eh Nico, Johnny Yeah Minecraft For the win Qué grande Johnny No Vale, vale Tengo que ir por La entrada principal Me imagino A ver Pero la entrada principal Habrá malos Vale, ahora encima No tengo No tengo análisis Del CTS O sea Lo que estaba haciendo Antes era cortar Señales Ja Qué fail Por Dios No me he dado cuenta Buah, pero ¿Este dónde está? Este hombre Ah, vale Está escondido allí Vale Va a ir un sniper allí ¿Me lo cargo? No, voy a empezar a A explotar Interferir No Trampa No me creo Que es esto de trampa Vale Más cámaras Bien Vale Explotar Corre, corre Vamos 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 Ya lo creo Que tenéis compañía Qué pena Todos son interferidos La trampa es aquí Quiere decir Que me voy a cargar A alguien Ah, vale Corre Vale, vale Corre, corre Corre, corre Interferir Vale Trampa 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 Hasta no podemos Hacerle nada Vale, vale, vale Aquí la cámara va No, este no va Ahora, igual Si pasa por debajo De esto Se la preparo Vamos Qué buena Ha mirado Está Tibón Qué grande Corre, corre, corre Que me lo cargo A este Me lo cargo A ver A ver Ah, qué pena No, no me lo he cargado Y encima He hecho lo de Interferir Comunicaciones Vale Corre, corre Ahora sí Ahora sí A ver si se lo carga Cárgatelo No, no se lo ha cargado No se lo ha cargado Bueno, no se lo ha cargado Bueno, venga Vale Vamos Vamos Que solo quedan tres Como que un área Restringida Por Dios Es la casa de No 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 Sí, sí, sí Mira, mira Por aquí Majo Ah, qué pena Que no ha venido Hacia aquí Vale, el sniper ese suele mirar Sin bracer a otro lado Corre, corre Casi me ve Casi me ve Vamos, cárgatelo, por Dios No, no se lo carga, ¿eh? Es que están muy juntitos los tres Ah, qué pena Vamos, vamos, vamos Vale, vale, ahora este sí que me lo cargo Ahora este sí que me lo cargo Vamos a ver Toma Lito al suelo Vale, qué grande, ya está Vamos a coger su dinero, vale, qué grande Vale, este ya el sniper no me ve Está muy lejos Sí, 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 menuda sorpresita que te vas a llevar tú, majo Toma Toma sorpresa que te has llevado, majo Vale, vale, qué grande Eliminar a la milicia, voy Vale, está mirando hacia el sniper No le podría interferir en las comunicaciones por casualidad, ¿no? Todavía podría haber alguien más Ah, vale, vale, distraer, perfecto Vale, vale Sí, 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 toma Vamos Perfecto, venga, va Barazo en la pierna Uy, qué grande Reúnete contigo Voy ¿Dónde está este hombre? Quiero que te quede claro Que te hago responsable Es justo Hay que moverse Bueno Qué mal asunto Va a haber tiros aquí, ¿eh? Y tanto que va a haber tiros ¡Wow! Sí, sí, sí Mira, alguien me ha Alguien me ha preguntado sobre la puntería automática Pues, lo que os he dicho Si está apuntando el puntito blanco Cerca Vamos, Sal Que te voy a dar en toda la cabeza Toma Toma, maldito Vamos, Tibón Bueno, ahora va a haber disparos aquí hasta que salgamos Pero, ¿por qué mordeas tanto, hijo mío? El operador tarda unos segundos en alcanzar la carga Bueno Tengo que asegurarme de que no pueden desactivarlo Qué grande Defiende a Tibón ¿Tienes auriculares? ¿Qué? Exacto Corre, 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 corre Necesitas música apropiada para la ocasión Corre, corre, corre ¡Vamos! Mira, ¿dónde están? ¿Dónde están ahí? No, no, no Mierda, han solicitado refuerzos No Dios, qué locura No, me dan No sé quién me está dando Guau, 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 guau Qué choza No veo que no está llamando a refuerzos, ¿no? Vale, vale ¿Dónde está? Corre, corre, corre Vale Vale, toma, está la cabeza ¡No! Está bien, tío Vale, solo quedan dos ¡Vamos! Estaba a punto de morir, ¿eh? Toma ¡Vamos! Vía libre Un sitio preparado Solo falta uno Ostras, tú ¡Qué grande! El detonador solo tarda unos segundos Los fuegos artificiales tardarán un poco No les dejes entrar todavía ¡Conténlos! ¿Vale? Vale Ostras, tú ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! Vamos No, pero si No me lo he cargado ¡Ah, qué pena! No me lo he cargado No, 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 no ¡Cárgatelo! ¡Oh! ¿Dónde está ese? Con todo el fuego ¡Ah! ¡Oh, me está la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tim! ¡Ostras! ¿Por dónde se va? ¡Mira! ¡Qué buena! ¡Oh, vienen más, tú! ¿Dónde están los snipers? Que se van a enterar los snipers ¿A por quién? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un punto rojo ahí? ¡Oh, van toda la cabeza! ¿Cómo aquel de allí? Se va a enterar O sea, boca ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Toma! ¿Dónde están? ¡Cállate! ¡Ostras! Pero, cuidado ¡Toma, en toda la cabeza! ¿Saque el sniper? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Toma! ¡En toda la cabeza! ¡Ja! ¡Qué grande! ¡Tiraco en la cabeza! Vamos, ¿quién queda? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Está aquí, está aquí! ¡Vamos! ¡Reúnete! ¡Voy, voy! ¡Vamos, tibón! ¡Vale, vale, vale! ¡Ostras! ¡Mira vídeo! ¡Tú, qué buena! ¡No me creo que lo va a grabar toda la explosión! ¡Toma! ¡Epic explosion! ¡No me creo que lo va a grabar toda la explosión! ¡A ver! Bueno, ¿qué pasa, pues? ¡Ostras! ¡Mira! ¡Vaya tú! ¡Nel tú! Vale, 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 vale ¡Vaya! ¡Hola, ¿qué? ¡Voy, voy! ¡Ostras! ¡Esto es una lancha! ¡Qué buena! Vale, vale, vamos ¡Escapa de Umi con tibón! ¡Ostras! ¡Que suelo perderlas! ¡Tengo que aprender yo eso! ¡No se me da muy bien! ¡Ah! ¡Yo ahora soy el monte Santa Elena! ¡Créeme! ¡Pero no es que no esté agradecido! ¡A pesar de ese contratiempo! ¡Ahora soy un hombre libre! ¡Te debo una! ¡Y ahora de vuelta a Chicago! ¡Tienes un sitio donde quedarme, tío! ¡Ehm! ¡Estamos! ¡De Ocupas en tu antigua estación del CTO S! ¡No será el búnker! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Eso valdrá! ¡Estoy impaciente por hincarle el diente a estos archivos tuyos y ver qué ha causado todo este revuelo! ¡Esos datos no pueden filtrarse, tipo! ¡Los voy a cambiar por mi hermana! ¡No tienes de qué preocuparte! ¡Me hiciste un favor! ¡Ahora me toca a mí! Vale, qué grande ¡Trabajo en equipo! ¡Ostras! ¡El búnker! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Qué grande! ¡Bueno vídeo! ¡Toca vídeo! ¡Qué buena! De billones con B ¡Bueno, vas a tener que esconderte aquí un tiempo! Rodeo de máquinas ¿De qué va todo esto? No lo sé Tiene alguna relación con un antiguo trabajo Y alguien no quiere que averigüe por qué No, 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 ya vale con la cogorza del último día ¿O no? ¡O no lo sé! ¡Claro! 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 ¡Ella es Clara! ¡Clara! ¡Él es Tivo! ¡También conocido! ¡Claro! ¡Partí! ¡Raymond Kenny Bueno, look at that Nice to meet you Bueno Bueno Bueno, se pone galleto Bueno, se pone galleto Calm, keep calm Dibon Necesitamos a Raymond, Kenny ¿Estás seguro de que puedes conseguir los datos sin que te pillen? Pues claro, no sabes quién es Aiden Jajaja Pues ponte en marcha, tío Clara me puede poner al día de unas cuantas cosas Vale, vale Bueno, vale, vale A quitar la cara para que veáis Oh, vale, 2000 de experiencia Jajaja Vale, acto 3, 5 de 6 Vale, 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 vale Bueno, vamos a esperar un pelín A ver si nos llama la gente Oh, vale, nos llaman ¿Dónde coño has estado? Bueno, Jordi Oh, mi más sentido, pésame Voy a entrar en Rossi, Fremont Te necesito I need your help No me parece suficiente No voy a entrar en ese matadero Bueno No hace falta Te necesito tras una mira Ja, qué grande Eso es más razonable Oye, ¿a qué no adivinas dónde estoy? Tienes toda la razón Estoy regando tu planta ¿Morís? Pásamelo ¿Qué pasa? Si no hablas No te marchas Oh, no Venga ya, por favor No tengo ningún nombre No lo entiendes No lo entiendes Estoy atapado No puedo dejarlo No puedo dejar de ver a esa niña Ella me Ella me mira Cállate Bueno Shara Nos vemos allí En Rossi, Fremont Claro Allí estaré Vale, qué grande Nos vemos allí En Rossi, Fremont Vale Vale, perfecto Pues yo creo que A ver Nico, Johnny Bueno, chau Luego tengo que irme a comer Vale, suerte Adrián Ismael ¿Se pueden poner camisas en Watch Dogs? Por ahí está el caballo Vale Luigi Trans Qué difícil va a ser al cazarte Porque solo juego después del trabajo Apenas voy En la última misión del acto 2 Vale Gracias Luigi Vale Filme, tal Luego ¿A qué hora es lo del GTA? Bueno, pues suena ahora mismo Estaba viendo la 1 y 59 Acaba de pasar a las 2 en punto De la noche De la mañana De la madrugada Aquí en España El streaming termina aquí Bueno, va a terminar en 2-3 minutos Así que yo creo que para la Dentro de 20-25 minutos Entre que cambio los cables De la Play 4 a la Play 3 Preparo el vídeo del directo en Youtube Y preparo el programa de capturar Para el directo Unos 20-25 minutos Desde ahora Vale Felipe ¿Saldrá GTA 5 para PS4? ¿Lo piensas jugar? Alguien también me ha preguntado Por Twitter antes El tema Si voy a jugar GTA 5 Para la Play 4 Bueno Yo creo que Hasta la temporada navideña Que Bueno Voy a hacer una cosa Y es Ya que Tenemos esto aquí Me hago en grande Y Vale Ya vamos Ya no tenemos sonido De la Play Perfecto Bueno Pues antes Me ha preguntado antes Por Twitter También Si iba a jugar Creo que ha sido Si iba a jugar A GTA 5 En la Play 4 Y le he dicho Que sinceramente Queda mucho tiempo Queda mucho tiempo Todavía Hasta la campaña Navideña Y no sabemos Cómo estará El GTA 5 Para entonces La Play 3 Bueno Ya veremos Ya veremos Vale Perfecto Adolesca Termina esta misión De GTA Live Vale Alejandro Vale Perfecto Perdonad por el busteo Que he estado aquí En España Y ahora tengo Que terminar De hacer el streaming De GTA 5 Vale Que grandes A ver Me voy a asegurar Una cosita Por aquí Vale Perfecto Esto estamos aquí Esto aquí Vale A ver Facebook Ostras A ver Me decís en Twitter Santi Luna Ahora es directo Y de GTA Si vale Ya le he dicho Ahora en media hora En 20-25 minutos Vale Hace un mes que empezaste Con los directos De GTA Y ahora ya vas En el número De 37 Madre mía Vale Perfecto A ver Luego ha puesto aquí Santi Luna Una No Daniel Felipe Puro rojo Azul Negro Y blanco Un saludote Vale Ya ha puesto Todos los Que grande Ha puesto aquí La foto De Que pena Que nos la pueda enseñar Bueno La tenéis en Twitter La voy a retweetear Vale Daniel Felipe Eres un grande En Twitter Vale Que se hace Vale Perfecto Bueno Pues De Kaiser ZD Deberías hacer Un streaming De Uncharted 3 Volviendo a esos Buenos juegos Que bueno Felipe Ok Gracias Vale Perfecto Bueno Pues Vale Voy a echar un vistazo Al móvil A ver Un segundito Yo sinceramente El móvil No se si se me ha apagado Antes Dios Desde que Yo tengo el Samsung Galaxy S4 Y desde que hubo Una actualización De 600 o 700 megas Hace Dos meses o así Me va mal El móvil Como por ejemplo Que se me ha apagado Ahora mi carwin Se me apaga Yo solo A ver Si se enciende esto Creo que no se encienda O no se lo que será No se Ah vale Ahora se ha encendido Vale Va con los efectos retardados Venga Perfecto Bueno Mira Google Plus Aquí un segundo Vale Perfecto Está todo Bueno Pues ahora si que si Ahora si que si Lo que os he dicho 20-25 minutos Encontré que cambio Los cables de las plays Preparo el video Del directo en Youtube Y preparo el programa Para De la captura Para el directo De GTA V Online Número 37 Ya Directo número 37 Vale Pues nada Como digo Siempre Muchísimas gracias Un día más Por Estar aquí conmigo A todos los que habéis participado Comentado Y dado a like En Youtube Muchísimas gracias Como siempre Muchísimas gracias También a todos los que habéis Estado en Twitter Y Facebook Compartiendo El video del directo Muchísimas gracias Y Nada Mañana Mañana ya 11 de junio De 2014 Por cierto El mundial Empieza el día 13 O sea El viernes Empieza el mundial Vale Vale Felipe Venga a ver GTA Vale Grande Bueno Pues Nada Aquí lo Yo creo que no tengo Nada más Que comentar Nada Simplemente que nos Veremos Ahora en un ratillo En GTA V Online Ya nos veremos Mañana En el Directo Número Episodio número 16 Ya de Watch Dogs Que cada vez Ya vamos avanzando más Que por cierto Ya queda poquito En el acto 3 Aunque queda Acto 4 Y acto 5 Así que todavía Queda juego Para rato Bueno pues aquí Lo vamos a dejar Como digo siempre Like Favoritos Y suscribiros Para no perderos Ningún video Ni ningún directo En mi canal Vuelvo a repetir Muchísimas gracias Un día más a toda la gente De YouTube De Twitter Facebook Ya sabéis que os digo Siempre que me sigáis En Twitter y Facebook Para saber exactamente A qué hora haré Todos los días El directo Aparte de fotos y videos Chorras que suelo subir A las dos redes sociales Y ahora sí que sí Aquí lo dejamos Nos vemos ahora En un ratito En GTA V Online O nos vemos mañana En el próximo directo De Watch Dogs Muchísimas gracias Por estar un día más Aquí conmigo Y nos vemos ahora En un rato O mañana Un saludo a todas Y a todos Gracias Y adiós 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 Adiós